recuerden que ayer aquí hablamos de un tema de la estafa a un espelotero nosotros dijimos que no era verdad pero aquí dice que fue real la estafa a luis polonia él lo confirma luego que lo había negado entonces cualquiera lo que era el ex pelotero dominicano de grandes que se le ha subido y es mío pero qué pasa bueno él luego de que había escrito y nosotros lo dijimos aquí y lo enseñamos aquí ahora mismo desde su instagram l polonia 22 de que era una noticia falsa lo que había circulado sobre su estafa pues obviamente que sí que fue estafado con la suma de 42 mil 700 pesos dominicanos vamos a ver el vídeo en el que él explica cómo fue que ocurrió todo eso pero yo creo que tiene que alejarse un poco de los pocas y la cosa como que se ha quedado con esa alegría y los tumban con 42 mil no 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 está bien lo que está haciendo con los podcast pero enfocarse malo deportivo por ejemplo fuera de deporte nota porque luis polonia verdad es una gloria sabe mucho de pelota es un maestro o sea tiene una buena 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 tarde cómo está bien y bueno pero ok mira que te están tomando el tema de la gente que está tumbando hace pocos días me llamaron de que mira la amiga tuya que los papeles de la banca díaz que los cuartos que me tiene que dar que pero dentro que me lo mande contigo digo yo porque yo no tengo mi hermana que tiene en banca si tú tienes una en el frente pero verás que hay una banca en el frente cuando digo yo no que yo le voy a decir que te lo manda cuando me llamaron de unos cuartos de una banca de que los papeles ya mira lo que están tumbando a los muchachos le tomaron seis mil pesos seis mil pesos porque ya le puso recarga no no eso muchachos los presos tienen todo el tiempo lo que se dedican a eso el tiempo para tumbar la gente porque ellos cogen 100 gente esa siguiente aunque sea cinco o seis indios puede ser verdad que lo hayan tumbado pero como tú dices él debió de conocer la voz de una vez aunque te voy a decir algo en esto flow tú sabes que hay mucha gente que tiene un talento para imitar identidad y te estudian un tiempo también también tiene razón mira mira juan carlos pichal de esa gente te invitan a la vida de la gente que tiene ese talento permita allí vi con su flow un saludo mal preso que tiene todo el tiempo para hacer lo que hay gente que tienen uno de cosas y cuando viene a ver por el luis polón y hablando de igual que y hablando de tumbes que me apena mucho y tengo que mencionarlo aquí que tumban una banquera del barrio y está puesta esa información en el portal de telenor que me da pena porque muchachos soy de la esquina el muchacho de seguridad que para ahí siempre un tipo amable que yo me sorprendí y si él me está viendo si lo gastaste ya preséntate para que tú sabes que tú eres de nosotros y esa muchacha está cayendo muerta unos nervios porque confió en él y le tumbó 150 más el tipo un tipo serio por el tiempo trabajando ahí y ella le parece parece que le echó una burundanga y le pasó 150 mil tululuce ahí está la pobre infeliz y está la prueba desde la cámara me muero entonces si no está la vuelta de méxico si la cogí te mandas a los días ya no entiendes porque para mí tipo serio serio hablando que me despertaron con esa medien con ese cartucho temprano corrió con el balón el hombre o sea una muchacha también que eso le va a afectar mucho tanto lo laboral por la gerencia sabe que yo no me estás sería que tiene seis pico de años ahí trabajando que nunca le ha pedido ni siempre eso tú y la cámara están ahí que ven cuando ese león se lleve mano mío no menciona tu nombre pero entrega ese dinerito si tú tienes miedo de llámame a mí que yo voy yo lo busco el dinero sin lugar si gastar una parte entrega la parte que tú tienes que eso no es que no te van a poner la mano yo te busco donde quiera y tú tienes el número mío tú sabes para que esto quede así si cogiste la vuelta de méxico manda algo más